¿Qué tal amigos de YouTube? Me da muchísimo gusto volver a saludarlos. Mi canal ya lo conoce, Ferio72. Mi nombre es Fernando Ríos, arroba Ríos Periodista en Twitter. Y solamente para recomendarles que sigan el canal de mi buen amigo Tomás. Él es un muchacho argentino que acaba de lanzar su canal de YouTube. Él va a hacer videos de juegos. Es decir, él es gamer y entonces va a estar haciendo un canal destinado y con contenidos de videojuegos. Va a mostrar cómo se juega en línea. Va a jugar bastantes títulos. Ya nos lo prometió. Yo lo único que quiero por medio de este video es recomendarlo, la verdad. Lo he estado viendo, no juega nada mal. Y bueno, lo más importante es que ya mientras ustedes se vayan suscribiendo, él va a meter concursos para dar regalillos. Como diría mi buen amigo Smokey, esa 1313, colosinas. Él cuando hace un desempaquetado, dice que lo de la toallita y el protector de la pantalla y todo eso son colosinas. Bueno, este, él va a ser un, mi buen amigo Tomás. Maligüosha, algo así Maligüosha. Tiene un apellido medio extraño. Pero bueno, aquí les voy a dejar todos los datos del canal. Que, cómo, él de hecho, de hecho ya hice un video, el último video que él hizo. Es respecto, o uno de los últimos. Respecto al, este, es que saltó una piedra. Respecto a la cuestión del, este, concurso y qué es lo que va a regalar. Él hizo un video que a los 250 suscriptores va a dar un obsequio. Y bueno, confiamos en que sea un buen regalillo. Y bueno, eso es todo amigos. Les voy a dejar aquí la liga. Tanto del video, del canal. Para que ustedes entren directamente al último video. Vean en qué consiste el, el concurso. En qué consiste la cuestión de los regalos. Y bueno, él, conforme vayan aumentando los suscriptores, va a seguir dando regalos. Está prometiendo muchas cosas conforme ustedes mismos vayan suscribiéndose. Yo les voy a ser honesto. Yo juego, yo juego a Xbox 360. Les dejo mi Gamertag. Es arroba Ríos Periodista. Perdón, Ríos Periodista. El arroba Ríos Periodista en Twitter, acuérdense. Entonces, mi Gamertag es Ríos Periodista. Y bueno, al final de la historia. Lo juego cuando tengo tiempo. Fines de semana. Pero bueno, este amigo, sí realmente es gamer. Este canal está enfocado propiamente a gamers. Pero a veces se me hace interesante a mí ver cómo hacen las capturas de pantalla. De cómo juegan. Y toda esta cuestión. Porque de alguna manera aprendo un poco de ellos. Cuando juego Gears of War 3. Cuando juego los de Call of Duty, etcétera. ¿No? Me gusta Halo o Halo. Me gusta mucho. Me gusta mucho ver cómo lo hacen ellos. Porque la verdad lo hacen de una manera impresionante. Cómo se mueven por los niveles. Y bueno, mi amigo Tomás es lo que está ahorita haciendo. Acaba de abrir su canal. Por favor, suscríbanse a ese canal. Suscríbanse a este canal. Y vamos a impulsar un poco más la cuestión de gamer. También le mando un buen saludo a mi amigo Mr. Gaming Tech. Él también tiene su canal. También se los recomiendo. Nada más que él ya es muy famoso. Él es muy popular. Pero mi buen amigo Tomás acaba de crear este canal de juegos para gamers. Bueno, amigos de YouTube. Me despido. Me dio muchísimo gusto saludarlos. Mi canal ya lo conoce en Ferio 72. Mi nombre es Fernando Ríos. Arroba Ríos Periodista en Twitter. Like a este video. Y suscríbanse al canal de mi buen amigo Tomás Maliguoba. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima.